Sí, hemos encontrado otro souvenir. Vale, el siguiente está en medio del agua. Ah, por allá. El siguiente está en medio del agua. Supongo que esa es la fortaleza que tenemos ahí delante. Bueno, la estructura esa que tenemos ahí delante. Eh. Aquí tenemos ya cositas. Una gallina. ¿Qué quiere decir la gallina esta? Por aquí no se ve nada. Voy a ir hasta allí. Esto se puede escalar, ¿verdad? ¿No? Me extraño bastante que no se pueda escalar. ¿Se le lleva enfrente? Muy bien, ¿qué haces? No sé qué hace nadie. ¿Veis? Parece como que está aquí a la derecha en el elefante este. Aquí encima no está. Hay una estructura aquí delante. Espera, mierda. Los rebeldes se han ocupado en mi bar. Me importa poco. Vale, a ver si hay suerte. Si, nadie se ha bajado porque... Vamos a tener que... Matar a unos cuantos. Ponemos el muro para ver nosotros qué hay dentro. El experto de Asad exigió. ¡Eh! ¡Las estoy viendo! ¡¿Han visto?! Sí, se caen, han visto. ¡Fuego, fuego! ¡Viene la máquina! ¡Viene la máquina! Vamos a ir a saco, tío. Paso de verdadero tiempo entre esta gente. En serio. Venga, ¿quién falta? Están la ley, ¿no? Venga, crack. Ah, espérate, que aquí hay otro. Ah, espérate, que aquí hay otro. Esto no es para el que estábamos buscando hace un momento. No, no. Esto es para otro. Pilla, pilla ahí. Esto es un león, ¿no? Y aquí tenemos el souvenir. Sí, has esperado unos cuantos siglos. Vale. Vale, habrás encontrado una cosa chula, pero... Intento averiguar cómo llegará el souvenir ese que tenemos ahí en medio. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pensaba que iba a ser por aquí arriba. Pero no, no. Por aquí arriba era para otro souvenir diferente. Suvenir aquí de la gallina a este. No tengo ni idea. Está el elefante este. Pero el elefante no se puede escalar. Por ahí parece que no se puede escalar. Por ahí. Esa es otra fortaleza, ¿no? Esa es la fortaleza de antes. ¿Para el agua? No creo. ¿Están en el agua? No, no. Esto es una foto, joder. Digo, está en el agua. No, no, no. Es una foto. No, vamos. Eso no descarta que esté en el agua, ¿eh? Que igual sí. Ahí está, es la del elefante. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Habéis visto eso, verdad? Pues sí. Sí va a salir el agua. No sé si voy con tiempo, ¿eh? Sí. He ido con tiempo. Bien. Pues aquí va a estar el souvenir. Fíjate tú. En el agua. ¿Te hacía yo que no? Pues toma. En el agua. Sí. ¿Te vienes en mi bolsillo? No sé cuánto van, ¿eh? La pasada, la pasada va bien, ¿eh? Me quedan dos. Quedan dos por encontrar, ¿eh? Únicamente dos souvenirs por encontrar y con eso lo tendríamos ya todos listos. Listísimo. Vale, perfecto. ¿Qué conseguiremos con esto de los souvenirs? No lo sé. Pero como es algo así diferente. ¿Hay algo? Ya ha habido suerte, Kike. Buen trabajo. Como es algo diferente porque no es secundario, pero tampoco es que sean coleccionables como tal, ¿no? Sino que, oye, nos van a dar algo por esto, no sé el qué. Pero algo hay, ¿no? Y nos hemos quedado con esa parte de esa zona. Nos hemos quedado sin verla. Y me gustaría ver qué hay en ese lado, ¿no? Donde están todos los monos. Ya que nos lo han enseñado y nos han dicho. Bueno, no nos han dicho, pero básicamente creo que si lo encontramos todos, sí vamos a poder llegar hasta esa zona donde estaban los monos. Así que me gustaría intentarlo. Y si para eso hay que estar haciendo dosos un poco más secundarias, pues lo se hacen, oye, pero... Mola porque algunos tienen acertijos. En otros hay enfrentamientos. No están siendo todos iguales. Así que, bien. Punto positivo, ¿eh? Punto claramente positivo para esta parte del juego que es mundo abierto. Me recuerda a The Last of Us 2. Me recuerda a parte de Seattle, ¿no? Muy al inicio del juego donde es mundo abierto. Con Ellie. Un segundo, Chris. Calma. Hay hombres de ASA. Siempre hay hombres de ASA. No lo han visto, pero vamos, que... Esto se ha acabado. Vamos a ver. ¿Me están viendo a mí sin que yo los vea ellos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo pintarán esto? Ya no hay francotirador. Venga. Crack. Cierra. Madre mía, ahora sí estoy en fin a morir franco, ¿eh? Finísimo. Bueno, hay uno ahí que me ha marcado. Entro aquí. Ven, 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 ven para acá. Ven. Hostias, no sabía dónde se había metido. No sé si es el último. Está haciendo ese tío. Pero, estáis viendo esto y yo estoy flipando con esto. Vale, muerto. ¿Era el último? Eh, ¿hola? Allí hay un francotirador. ¿Era el último? Sí. A ver qué tenemos aquí, pero ¿dónde? ¿Dónde es el punto exactamente? Punto es a la izquierda. Ahí. Es ahí dentro. Bueno, es ahí dentro. Vamos. Hostias. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso, tío? ¿Hay uno quejado de suministros o dónde? ¿Hay uno aquí? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Un segundo Me he puesto aquí A mirar otra cosa El tema de la caja de suministro es esta De la que he estado hablando Hay una aquí en el camión ¿Será esta la que se refiere? Vale Una ahí Ojo Aquí tenemos la segunda Y aquí tenemos la tercera Vale Granadas Un China Lake Y nuestro maravilloso Suvenir El China Lake me lo voy a llevar Porque es secundaria Ah, es principal No, es el principal no Es el principal Prefiero a francotirador Vale Vale, pues El coche El coche de atrás Vamos a por el coche Y vamos a por el último souvenir Y ya con eso sí que sí Habríamos completado esta zona Abierta Zona de mundo abierta Y a ver Y a ver, a ver, a ver Vale Súbete Y le damos A ver Última zona La tenemos Pues siguiendo el río Siguiendo el río Vamos para allá Bueno, siguiendo el río No vamos a poder Porque hay cascada Pero Siguiendo por aquí Siguiendo por aquí Más o menos el camino del río Vale Siguiendo por aquí Siguiendo por aquí Ah, mire Va a estar en esta zona de aquí ¿No? De la izquierda O no, es verdad Aquí ya hemos cogido uno ¿No? Tío, no Me sonaba esto de la zona ¿Aquí no hemos estado, tío? Hay una zona igual que esta Las campanas, tío Las campanas eran igual que esta Subimos Subimos Y a ver como Que hay que hacer aquí ¿Todo es? ¿Meter y sacar piezas? ¿Cómo que meter y sacar piezas? Wow, wow, wow Espérate ¿De qué? ¿De qué forma hay que poner el caballo, tío? ¿Meter y sacar piezas? ¿Cómo que meter y sacar piezas? Espérate Si hay que meter y sacar piezas Esto hay que ponerlo así Porque la única forma de que las piezas senten Es esa Ah, espérate, espérate No, no Wow, 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 wow No, no, no Saca, saca, saca Espérate, espérate Yo me estoy rayando muchísimo Ah, espérate, espérate No, no, no Wow, wow, wow Espérate, espérate Espérate Vale, hay que meterla por aquí Y sacarla por el otro lado Claro, porque si no No puedes meter una pieza Una pequeña Claro, claro, claro Wow Menuda, no Menuda, menuda, menuda liada Wow, 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 wow Esto es... Esto es tremendo, eh Esto ya es otra cosa Eh... Pero, ahora hay que hacer Hugo y Koki Hostia, si ahora lo hacemos ¿Y ahora qué? A ver ¿Puedo sacar esta pieza, por ahí? ¿Sacarla, pues? Ok ¿Sacas una? Metes una Ja 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 Eh... Ya Ya Solo puede sacar una Si acaso está por aquí No puede sacar también esta Vale Ya lo he visto Vale, ahora hay que sacar La grande Por este lado Vale La mediana Espera, espera Hay que abrir esto Un momento Hay que abrir esto Vale La mediana La sacamos por aquí ahora Sacar la mediana Y ahora Volvemos a sacar la grande por aquí Ah... No No, espérate La mediana la podemos dejar dentro Sí, la mediana la podemos dejar dentro ¿No? No, la mediana no la podemos dejar dentro Si no, la puedo poner a la pequeña Eh... La mediana la podemos... La ponemos ahí ¿Y ahora qué? A lo mejor la grande sí se puede poner en otro lado ¿Se podría poner la grande aquí? Si yo suelto la grande aquí ¿Se suelta? ¿O no? Ah, que sí se suelta Ah, pero de la otra forma no Así sí, pero de la otra forma no se suelta Pues vaya Vale Ya la tenemos La pequeña entra ahí Vale La grande hay que sacarla y ponerla de otro lado Vale, hay que meterla, perdón Y sacarla de otro lado Vale Ahí Y ahora Ponemos No, no Quiero Ponemos la mediana Vale Sí Vale Lo tenemos Claro Lo que me ha fallado es que Sí, sí, bueno O sea, ahí lo que me ha fallado Engancha aquí hasta que hace falta He estado aquí más tiempo de ver que debería Vale Y ahora supongo que queda Poner esto en orden ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale Este de mediano está bien Este de mediano está al revés ¿No? Muy bueno Ahora sí Vale, entonces este hay que moverlo un poco Y el de fuera Hay que moverlo un poco Ven Sí Ahora queda ahora Y con este Van once Con este van once Efectivamente No, se ha actualizado el mapa Sí, sí, ha actualizado el mapa Anda Actualizado el mapa Vale, este Este, ojo, eh Me ha gustado Me ha gustado Pero, joder Me ha costado cogerle el truco Y ha habido un factor Sobre todo Que me ha desconcertado Y es que Cuando tenías La más grande En uno de los lados No podías arrastrar la pequeña Pero si tenías la pequeña Sí podías arrastrar la grande Y eso es lo que No No estaba entendiendo Bien, pues podemos ir Podemos ir Podemos ir a la zona esta Podemos ir a la zona esta Podemos ir a la zona esta Es que no sé cómo llamarlo El templo este O el santuario O lo que sea Podemos ir hasta allí Y Y A ver Es aquí Es aquí Porque recuerdo esta torre Vale, con todos los souvenirs Espera, aquí soy yo No, 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 Nadine Pues ven, Nadine Ven que aquí vamos a Descubrir cositas No sé si voy a llegar a ese lado Pero vamos Me imagino que sí Me imagino que sí Vale Aquí ahora ¿Los colocas todos O tengo que ir uno a uno? Creo que los voy a poner todos Sí Vale, el brazarete Este que veíamos Has encontrado el ruido de la reina Resuena cuando está cerca de un tesoro Se puede desactivar en el menú de pausa Vale, pues hemos conseguido El ruido de la reina esta Que vibra cuando hay un tesoro cerca Vale Me gusta, me gusta, me gusta A final se salve ¡Ugh! ¿Habéis visto eso? ¡Eh! Hay un tesoro por aquí, eh Tío Me vibra Bueno, me vibra Y supongo que estáis escuchando eso Tío Tío, no veo el tesoro por ahí No veo el tesoro, tío Tío No lo veo Aquí ya no vibra Aquí ya no vibra A ver No, por esta zona no vibra A ver No voy a estar media hora aquí buscando el tesoro ¿Se puede subir aquí? ¿Se puede subir? Tío, yo en el agua no veo nada Pero aquí estaba vibrando a tope ¿Veis? Tío, eh, paso 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 Voy a venir para acá Mira dónde están, tío Mira dónde están los tesoros Tranquilos, tres Vale Ahí vemos la tabla esa La copa Eso era todo lo que había aquí Tres tesoros Y un... Un machete, un cuchillo, no sé Vale Vibra cuando estoy mirando en la dirección del tesoro No cuando estoy cerca Cuando estoy mirando en la dirección del tesoro Al menos Esa es la sensación que me ha dado Bien Yo puedo decir algo Y ahora Vamos a cruzar Sí Ahora ya vamos a cruzar ese portón Porque ya no hay nada más que hacer ahí Pero oye Me ha molado esto, ¿vale? Aunque al final sea algo secundario O sea, todo para los tesoros y eso Pero me ha molado Me ha molado Bien Volvámonos al portón El portón que está Vale Justo por donde hemos venido Voy a ver Aquí Tengo que preguntarte Es importante Adelante Tu relación con Nathan Drake Es puramente profesional Casi Dios ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, tía Tú mejor no hables de decisiones cuestionables Y esa ¿Y aquel otro? Pero el pijo rico No eran importantes Solo medios para alcanzar un fin Pero Drake No era tan malo O sea A ver Es que secretan esto Ah, es súper irritante Sí, demasiado Pero también es encantador a su manera Y aquello fue divertido Mientras no Tampoco se puede pedir más, supongo Pero tengo que preguntar esto ¿Os turnabais para hablar? ¿O lo hacíais los dos a la vez? Ojo ¿Dónde? Ha vibrado por un tesoro Pero no voy a perder tiempo buscándole ahí La verdad Estoy yendo en dirección No, no estoy en dirección correcta Necesito subir por un puente Y ese puente He venido por aquí Pero no sé si por aquí Ah, voy a pensar que sí A ver ¿Por aquí voy bien? Eh, no Para que no voy bien Necesito subir Y desde arriba ir por el puente Voy a tener que abordar todo esto Ahora es cuando yo no he interpretado bien el mapa Que iba bien por ahí No, no, no Creo que no Ya que he dado la vuelta Quiero pensar que iba mal Y que he dado bien la vuelta Aquí llegamos a la torre Y ya en la torre ¿Qué? A la torre tenemos que seguir por ahí atrás Eh Aquí atrás Pues creo que ese es el mismo camino, ¿no? No sé si ese es el mismo camino Pero por aquí hay un puente Y por aquí Ahí están los tesoros Oye, si se pone muy pesado el tema tesoro Lo voy a bailar, eh De momento Creo que no está muy pesado La música que está sonando No sé por qué empezó a sonar La verdad Oye, que no está mal, eh La música, pero No sé qué viene Y aquí no hay nadie a la sal Está todo esto abierto Todo listo Vamos ahí Bueno dicho Vamos ahí Dale caña a esto Bailamos Sí, estaría bien no romperlo Lo ve Vale, empuja Tío, he echado de menos a Zully, eh Jugar una entrada sin Zully No es jugar una entrada Y se abrió Por aquí ya A pata La verdad Porque ya No hay coche Ni nada Bienvenida al centro de Halevido El último paradero conocido Del colmillo de Ganesh Espectacular ¿Qué? ¿No parece que hay una presa o algo así Entre las dos estatuas de Ganesh? Será por la erosión de la cascada ¿Y cómo entramos? Un momento Ajá En la corona No es desgaste Tienes razón Una torre De vigilancia Así entrarían los persas He oído hablar tantas veces De este sitio No puedo creer Que lo esté contemplando Hazle una foto Y se la envías a tu padre Gran idea ¿Qué? ¿Es de esos yayos Que no saben ni usar un ratón? Saca la foto Y se la enseñas en persona No Es que Ya es tarde para eso Como varias décadas Estoy yo Oh Dios Por favor No Está bien Y si Volvemos a Halevido Sí Vamos Tenedo la vinda Disimular Sé que quieres Mecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad